En el sur del conurbano bonaerense, un operativo permitió secuestrar más de 12.000 dosis de paco y decenas de detenidos. La Jefatura Departamental Almirante Brown, Quilmes, Lanús y La Plata, junto a la Jefatura Distrital de Esteban Echeverría, realizaron 67 allanamientos, en los cuales se secuestraron 137 armas de fuego. Se incautaron diferentes tipos de droga, 12.461 dosis de paco y 8 gramos de pasta base. El entendimiento muy claro que nosotros tenemos en acercarnos a la sociedad es que el ciudadano pueda observar cada uno de los procedimientos, verlo en el lado de que está realmente cautelada ya el arma y que no la tiene como ofensiva, y poder charlar con el personal policial de su zona y tomar contacto con esa investigación que quizás le llame la atención por alguna modalidad particular o pedirle algún asesoramiento. Es una forma de acercarnos a la sociedad muy clara, nuestro gobernador lo dice, el ministro también, que tenemos que estar al lado y al lado de la sociedad estamos. No solamente en la prevención y en las investigaciones, así como los procedimientos de narcotráfico, sino en este cotidiano estar al lado de la gente y poder escucharla, poder llevar adelante una respuesta de inquietudes y mostrarle el despliegue con que se está actuando. Hay muchas personas que están puestas a disposición de la justicia, son diversos procedimientos que se han llevado a cabo, distintos departamentos judiciales que intervienen, así que estamos cerrando en este mediodía con las distintas fiscalías este importante operativo que se viene llevando a cabo. ¿Cuál es el destino de las armas y la droga ahora? Bueno, para cada caso en particular interviene el fiscal, seguramente se remiten las armas a la fiscalía y luego de un determinado proceso se procede a su destrucción.